En un mundo lleno de peligros ocultos, un grupo de superespías vigilan nuestras colas. Por favor, digan la contraseña. Beethoven. Incorrecto. Ah, Scooby-Doo. Garfield. Bien hecho, hermana. ¿Es en serio? Hice una petición. ¿Qué tal el turno nocturno, viejo Ed? Observando estas burbujas en la pantalla. Ah, roast beef. Ni siquiera voy a preguntar. ¿Qué felinos es eso? Soy el villano más nefasto que el mundo haya visto. Esto no está bien. Puedes hacerlo. ¿Te está secando, jefe? Nos llegan reportes de peleas a nivel mundial entre mascotas. Si no detenemos esto ahora, se puede tornar en toda una guerra entre gatos y perros. Esto comienza y termina con ustedes dos. ¡Sí está! Denme un minuto. Cuando el mal ataca, sabrán lo que se siente no ser deseado, no ser amado. Vamos a necesitar personal. Los héroes se unen. ¿Está Clyde en el 6D? Él usa pañal. Puede alfatear a alguien a kilómetro y medio. Pañal para perro. No diré más. Anastasia, Leopold, Maximus. Gusanos, pulgas, diarrea explosiva. Y solo hablo de Anastasia. Un experto en computadoras, un chofer para la huida. Vamos a robar un casino. Para atrapar a la mente maestra criminal. ¡Oh, oh, oh! ¡Para! 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 Llegaremos a una glorieta. Tal vez yo deba conducir. Golfatearán todas las pistas. ¡Suelta la sopa, bola de pelos! ¿Crees que fue demasiado? Y nunca. ¡Wow! ¡Eh! ¡Wow! Se rendirá. ¡Ay, por Dios! Estamos condenados. Como Perros y Gatos 3. Patas unidas. ¿Y qué es lo que hacen? Notarán que el disgusto entre ustedes comenzará a pasar. ¡Uy! Tu pelo es muy suave. ¡Pup!